Hoy 19 de noviembre exigimos que se cumpla la ley 26.150, la ley sancionada de la educación sexual integral que establece que todas las instituciones escolares tienen que tener educación sexual integral para niños y adolescentes. Y no señora, no señor, la educación sexual integral no significa que le vayan a enseñar cosas que no son acordes a su edad, ni a los niños ni a los adolescentes. Es para poder identificar un abuso, poder hablar de esto y también denunciarlo. Según el UNICEF, uno de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños son abusados sexualmente antes de los 18 años de edad y solamente un 10% de estos niños hacen la denuncia. El 75% de los agresores son parte del círculo familiar de las víctimas y el 53% de estos abusos ocurre en las casas de las mismas víctimas. Este vínculo tan cercano entre agresor y víctima es lo que hace que nadie le crea a los niños, niñas y a los adolescentes a la hora de denunciar uno de estos tipos de abuso. Darles educación sexual integral a los infantes, a los adolescentes es darle herramientas para que puedan detectar un abuso, poder defenderse y por sobre todas las cosas denunciarlo. Tener ESI, educación sexual integral en las escuelas es importante también para proteger a las infancias y por supuesto que evitar todas las secuelas psicológicas posteriores al abuso sexual. Podés darle like, compartir y por supuesto también dejar tus comentarios. No te olvides de suscribirte para tener mucho más contenido de pop-up.